La alerta de distancia de seguridad le advierte del intervalo de tiempo que hay entre usted y el vehículo de delante para observar las distancias de seguridad entre los dos vehículos. Esta función está disponible cuando el regulador de velocidad adaptativo está funcionando. El sistema se activa desde la pantalla multifunción. CC por Antarctica Films Argentina